¿Cómo juzgar un fenómeno como 50 sombras de Grey? Pues la verdad que muy difícil, es decir, millones y millones de lectores o lectoras en su mayoría leyeron este libro erótico, mal escrito, con una trama realmente estúpida, que encima ha tenido una continuidad con otros dos libros. Era inevitable que se llevase al cine y lo han hecho. ¿Y cómo lo han hecho? Mal, muy mal. ¿Por qué? Pues porque el material que había era malo, con lo cual el cine que hay que encima, para que vaya un mayor número de público, pues dulcificar el tema lo hace todavía más ridículo. A mí me parece una película ridícula, de principio a final, hecha para y por los lectores o los millones de lectores de este libro que tiene fans, y eso es verdad, y para algún que otro curioso que ha oído hablar de 50 sombras de Grey. Es imposible definir la trama de esta pareja que se conoce accidentalmente, que prueban todo tipo de juegos eróticos y que todo lleva a la nada más absoluta, porque evidentemente hay dos libros después y habrá dos películas. Yo creo que una persona con dos dedos de frente no debe verla, no debe verla porque esto es otra cosa, esto no es cine. Todo vale para conseguir dinero, pero vamos a ser un poco consecuentes a la hora de elegir las películas. Es que ni por curiosidad, os lo digo de verdad. Los fans no los voy a convencer, van a ir porque les entusiasmó el libro. Los motivos, pues realmente no los tengo muy claros, pero la película es mala, mala de necesidad, mal interpretada, sin ningún tipo de química, malo en todos los sentidos. Me da vergüenza ponerla a un cero, pero realmente es lo que se merece y como se lo merece, lo digo. 50 sombras de Grey es una malísima película y eso es lo que yo tengo que juzgar, con un tema absurdo, con una interpretación mala, repito, y con una dirección que es de encargo prácticamente y hecha al milímetro de lo que los fans quieren ver. Así que que vayan los fans, pero tenemos un mínimo de criterio, de verdad hay otras opciones mucho más interesantes. Así que a pesar de los millones y millones y millones que dé también de dinero, el cero es lo que se merece.